la pantalla yo. Buenas noches, ¿todo bien por allá, Víctor? Sí, aquí pues ya con la cuarta semana ya encierro, pero en general todo bien. Sí, bueno, esperemos que esto no pase más, que no se complique más. Sí. Buenas noches muchachos, buenas noches a todos los presentes, el día de hoy tenemos un invitado de verdad especial, contamos con la presencia de Víctor Orozco, algunos lo conocen, otros no, él es de Java Champion, también es Oracle Groundbreaker y de líder de la comunidad Java de Guatemala. El día de hoy entonces él nos va a presentar la introducción a Kotlin para desarrolladores Java y los dejo con él. Ok, solo aquí. ¿Me confirman si ven mi pantalla? ¿Por los slides al menos? Sí, lo veo. Ok, bueno, yo también voy a grabar esto para subirlo después, entonces pues nuevamente primero que nada gracias por la invitación del día de hoy. Hoy voy a enfocar la presentación en, es una charla de nivel introductorio, para que tengan bastante claro lo que pueden esperar, es una charla para presentarles Kotlin desde el punto de vista del desarrollador Java tradicional. En otras palabras, entiéndase el desarrollador Java de Backends, el desarrollador Java de aplicaciones de escritorio, o que tiene alguna experiencia utilizando Kotlin en otros entornos como Android, donde es uno de los más populares. Entonces, no, bueno, vamos a hablar de corrutinas, independencias, compilación en nativo, pero sí de generalidades, de cómo Kotlin puede funcionar como un lenguaje de programación alternativo sobre la máquina virtual de Java. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles antes de empezar con esto es, ya sea por el chat o a través de audio, que me pudieran decir si ya tienen alguna experiencia con Java, qué versiones de Java están utilizando. Bueno, comienzo yo, se gusta. Buenas noches a todos. Tengo experiencia con Java 7, actualmente estoy haciendo a la fuerza con Java 8 fuertemente porque soy realista. En producción estamos utilizando Java 7, estamos migrando algunas partes para Java 8. Sé que es una obligación aprender nuevas cosas y aunque la compañía no lo esté obligado, ni nos esté diciendo tiene que estar para tal fecha, es ya momento que utilicemos Java 8. Entonces, me considero intermedio en el conocimiento de Java 8 y en la empresa estamos utilizando Java 7. Saludos. Ok. Aquí también mencionan que están utilizando Java Server Faces como desarrollo en Android. Aquí ya hay alguien en Java 11, 12, 13, 14 para desarrollos personales. Entonces, en general tenemos gente con distinta experiencia en Java. Esta es una presentación para Java Developers y yo les preguntaba la versión de Java porque me gustaría dejar muy claro algo. Es que mucha gente argumenta que Kotlin es el nuevo Java, o es el Java 2.0, cuando en realidad es un lenguaje de programación diferente con sus propias características y algo que es muy particular es que dependiendo a quién ustedes les pregunten va a decir, Kotlin va a reemplazar a Java o Kotlin va a eliminar a Java por completo. Pero la realidad es que hay ciertas condiciones que hicieron que Kotlin tomara más relevancia en Android, pero no necesariamente vamos a eliminar Java de la noche a la mañana. Solo vamos a enfocarnos en factores técnicos. Para ir discutiendo un poquito, este es el overview de la charla. Va a ser una charla de 45 minutos donde revisamos un poco de contexto para gente que no ha utilizado Kotlin. Algunas de las características que a mí me parecen interesantes del lenguaje. Una demo un poco más productiva. Vamos a hacer un live coding utilizando Kotlin y algunas construcciones que revisemos. Y por último, ya comparar de la forma más amena y, digámoslo así, justa posible en qué momentos podrían utilizar Kotlin, en qué momentos podrían utilizar Java y, por qué no, utilizar ambos lenguajes de programación. Entonces, para hablar un poco del contexto, yo les preguntaba a quiénes ya habían utilizado Java porque una de las primeras cosas que uno tiene que tener claro con Java es que Java en realidad son tres cosas. El equipo original de SoundMicroSystems es muy creativo al momento de nombrar las cosas. Entonces, crearon un lenguaje de programación denominado Java, que es su versión estable, por lo menos hasta este momento, Java 11. Además de eso, crearon la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java y que actualmente se desarrolla como código libre en el proyecto OpenKey. Y sobre la máquina virtual de Java y para utilizar el lenguaje de programación Java, ellos proporcionan también bibliotecas o APIs, lo que se conoce como el Java Classpad. Ahí es donde encuentran ustedes la Java I.O. para manipulación de archivos, la Java XML, para manipulación de archivos XML, streams, lambdas, todas aquellas bibliotecas características que podemos esperar de un lenguaje de programación moderno. Entonces, cuando uno dice la plataforma Java, a lo que en realidad se está refiriendo, es al conjunto de estas tres cosas. Si ustedes dicen, soy un programador en Java, lo común es que se utilicen las tres cosas en conjunto. Pero como se ha demostrado durante varias ocasiones, se pueden utilizar de forma independiente. La más común, que fue Java en Android, por ejemplo. En Android estábamos o estábamos aún bajo las siguientes situaciones. En el caso del lenguaje, tenemos la mayoría de APIs correspondientes a Java 7 y lenguaje nivel 7. La máquina virtual en la que se ejecuta nuestro código no es OpenJDK, ni una variante de OpenJDK, sino es una máquina desarrollada por el equipo de Google, ya sea en modo de Just-in-Time Compilation con Dalvik, o en Arc, como en compilación a OT. Y en el caso de las bibliotecas y las APIs, lo que nosotros tenemos en Android es el Classpad de Java, o por lo menos parte del Classpad de Java, porque no se incluyen cosas como Java Swing, más bibliotecas específicas de Google, como el Google Classpad, para manipulación y comunicaciones con servicios de Google. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Muchas de las personas que tienen interés o conocen Kotlin por primera vez, lo conocen a partir de antes, específicamente porque luego de la batalla legal que tienen desde hace bastantes años Oracle y Google, la versión de Java que utilizan en Android no se actualizó. Entonces, la impresión que tiene la gente que utiliza Java, utilizándolo para programación en Android, es la impresión que nosotros como desarrolladores Java Backends, teníamos hace aproximadamente 10 años, que es que se utilizaban construcciones de Java 7, y probablemente el lenguaje no era lo más moderno que podamos encontrar, o por lo menos no se fue actualizando a la velocidad que nosotros esperábamos. En su momento soportaron partes de Java 8, empezaron a agregar soporte a expresiones Lambda, si no teníamos soporte a expresiones Lambda, pues utilizábamos Retrofit, pero en esencia este es el panorama de Java en Android. Estamos en Java 7, ejecutamos sobre una máquina virtual diferente, y tenemos un Classpad de Java parcial, con el Classpad de Google, junto a nuestras implementaciones. Una de las cosas que ustedes conocen programadores Java viejitos, entienden a esa gente que lleva más de 5 o 10 años como su servidor, es que a nosotros sí nos gusta Java como lenguaje de programación, y es la verdad, pero más allá de que nos guste Java como lenguaje de programación, nos gusta como ecosistema, porque la Java Virtual Machine es un entorno de ejecución muy estable cuando se utiliza correctamente, con buenas herramientas en el momento que nosotros necesitemos depurar, realizar monitoreamiento en tiempo real, y este es un artículo que hasta cierto punto se ha utilizado de forma polémica de Server Size, en el cual entrevistan a James Codding, creador de Java, y dice que la mayoría de la gente, y es algo que yo concuerdo, habla de Java como un lenguaje de programación, pero a él particularmente le importa más Java como una plataforma de ejecución y un ecosistema, que el lenguaje como tal, porque el lenguaje solo es una pieza que se ejecuta sobre un entorno de ejecución bastante probado, estamos llegando a los 25 años de existencia de la máquina virtual de Java, y probablemente eso va a continuar ahí, por lo menos durante unos 10 años más, porque hay 25 años de ingeniería, de los equipos de SOMAGR Systems, Google, SAP, Apache, Red Hat, Oracle, que han creado un entorno de ejecución, o por lo menos una máquina virtual, que es difícil de equiparar con otros entornos o ecosistemas. Entonces, dadas las características y las bondades de la máquina virtual de Java, se cuenta que teníamos un entorno de ejecución bastante robusto, pero que el lenguaje de programación Java como tal, es conservado, y eso es una característica que puede ser buena o mala, dependiendo de donde ustedes lo vean. Si ustedes son una empresa que continúa año con año, y van desarrollando una aplicación durante 5 o 10 años, probablemente para ustedes sea una característica buena, porque Java es un lenguaje de programación conservado, y cada vez que Java genera nuevas versiones, garantiza la compatibilidad hacia atrás. Para mencionarles un caso, hace como 2 o 3 meses estuvimos en Meetup acá en Guatemala, y alguien de acá de la comunidad de Guatemala nos hablaba de que él fue capaz de llevar una aplicación desde Java 1.4, presente en el año 2012, hasta Java 14. Lo hizo por diversión y porque necesitaba actualizar su aplicación, pero para mí es uno de los casos bien interesantes que he escuchado durante toda mi vida. Esta aplicación era del sector bancario acá en Guatemala, entonces no era una aplicación cualquiera, era una aplicación robusta, que soporta bastantes usuarios a nivel país, pero eso es una característica de Java buena si lo ven desde ese punto de vista. Pero supongamos que ustedes van a iniciar un nuevo proyecto, o sus proyectos no son del sector empresarial, sino son proyectos que van a hacer una nueva aplicación, están realizando un error, probablemente los ciclos de vida de sus aplicaciones sean cortos, entonces son aplicaciones que se renovan cada 2, 3, 4 años, probablemente ustedes estén más interesados en tener lenguajes de programación más modernos y que se atrevan a, digamos así, quebrar la compatibilidad hacia atrás y presentar nuevas ideas. Entonces, en esa línea, dentro del sistema de la máquina virtual de Java, han ido apareciendo con los años diversos lenguajes de programación, cuya propuesta es la que les acabo de decir. Yo tengo un entorno de ejecución robusto, este entorno de ejecución robusto a mí me gusta, probablemente le va a servir a mucha gente, pero mi propuesta es, corramos un nuevo lenguaje sobre esta máquina virtual. Y en este slide tengo algunos de los que han sido famosos en su época, probablemente los que siguen vigentes sean Scala, Groovy, Kotlin, y en cierto punto Extent, pero son dialectos de Java mejorados, o lenguajes de programación diferentes que se ejecutan sobre la máquina virtual de Java. Entonces, Kotlin, a pesar de la relativa novedad que se tiene, ya es un lenguaje de programación que lleva aproximadamente nueve años en desarrollo. Entonces, tampoco es tan, digamos decir, tan software alfa o beta como se ha querido decir en algunas ocasiones. Ya hay bastantes proyectos en la calle y bastante gente que ya está dando soporte y proyectos en Kotlin. Entonces, ¿qué sería Kotlin al final del día? Si nosotros analizamos Kotlin dentro del ecosistema en la Java Virtual Machine, si lo comparamos con Java, vamos a anotar lo siguiente. Primero tenemos la máquina virtual de Java como un entorno de ejecución, conservamos las bibliotecas y el API o Classpad de Java que ya teníamos desde nuestro slide original, y adicional a esto, tenemos un nuevo lenguaje de programación, y para mejorar la experiencia del lenguaje de programación, también incluye su propio caspa, que sería en las Kotlin, ese te proporciona un entorno o una serie de rutinas que complementan a las rutinas que ustedes encontrarían en cualquier máquina virtual de Java, o hasta cierto punto, abstraen, nos permiten manejo de cosas como listas inmutables, tipos de datos específicos de Kotlin, corrutinas, y es una biblioteca relativamente pequeña. Entonces, una vez que nosotros establecemos que no es lo mismo el lenguaje que el entorno de ejecución que el Classpad, ganamos flexibilidad en los lenguajes de programación, por ejemplo, adicionalmente a la propuesta estándar o la propuesta bandera de Kotlin que es ejecutarse sobre una máquina virtual de Java, ellos tienen una segunda propuesta que probablemente hoy en día es la más popular, ejecutemos Kotlin como lenguaje de programación en Android, lo que nos lleva a que tengamos como lenguaje Kotlin, pero nuestro entorno de ejecución sea la máquina virtual Art o Dalvik en versiones viejitas de Android, las bibliotecas o el Classpad de Java que se encuentra disponible en los teléfonos Android, más las bibliotecas específicas de Google, y siempre el Kotlin ST de Live. Entonces tenemos bibliotecas que hasta cierto punto son comunes a todas las implementaciones de Kotlin con Kotlin ST de Live y los entornos de ejecución que pueden ser específicos ya sea para una JVM o para Android, o podríamos ejecutar incluso Kotlin sobre entornos de ejecución de JavaScript, por ejemplo, programar cosas en Kotlin que se ejecuten sobre V8 que es el motor del Node.js o sobre SpiderMonk y tener las bibliotecas y APIs que incluyen dentro del estándar ECMA más las web implementations y siempre conservar el Kotlin ST de Live. Entonces, la propuesta de Kotlin es relativamente ambiciosa frente a otros lenguajes de programación que quiere ser un lenguaje de propósito general. Es más popular en algunos o en otros entornos. Por ejemplo, si me lo preguntan a mí, Kotlin es muchísimo más popular en el entorno de JVMs y en el entorno de Android que, por ejemplo, que Kotlin en JavaScript que a la gente le parece interesante pero todavía no lo consideran un competidor, por ejemplo, con TypeScript o con el mismo CoffeeScript que también son dialectos compatibles con JavaScript. Ahora bien, una última propuesta que esto sí es bastante experimental es que a partir del código Kotlin ustedes pueden escribir ejecutables nativos que se ejecuten directamente sobre el kernel de Windows, Linux o Mac. Para esto, el lenguaje Kotlin en lugar de utilizar una máquina virtual o un entorno de ejecución lo que hace es que se ejecuta mediante un nativo compilado con el LVM que es un compilador que tiene bibliotecas compatibles como por ejemplo para producir código en Kotlin, en C++, en C y interactúa con las bibliotecas propias del sistema que por ejemplo en Linux serían GLIPS y paralelo a esto también es una segunda forma de crear código nativo utilizando Kotlin que sería a través de GraalVM nativo que es un proyecto de reciente aparición de Oracle que nos permite ejecutar código Java directamente en una VM o también compilar ese código Java para que se ejecute directamente en el sistema operativo. Entonces de nuevo preservamos el lenguaje, preservamos las bibliotecas estándar y nuestra plataforma sería GraalVM native y las bibliotecas o APIs propias del Java claspa. Entonces quise hacer esta separación porque la funcionalidad que ustedes encuentren en el Kotlin para Android va a ser ligeramente diferente a la que encuentren en el Kotlin para la máquina virtual de Java probablemente sea muchísimo más grande que la que encuentren en Kotlin para JavaScript y tiene sus propias aplicaciones para Kotlin nativo. Entonces unas son más populares que otras y les puede servir al momento de crear diferentes aplicaciones. Ahora bien si nos enfocamos en Kotlin como lenguaje para la máquina virtual de Java que es el enfoque de la charla el día de hoy ¿qué es lo que vamos a ganar o qué digamoslo así podemos incluir dentro de nuestras aplicaciones? Primero Kotlin sigue la misma disciplina de tipado de Java que es tipado estático y es muy inferencia de tipos. Adicionalmente tiene como ciudadanos de primer nivel a programación orientada a objetos y programación funcional a diferencia de Java las funciones son ciudadanos o bloques de primer nivel y es interoperable con Java y este probablemente sea la razón por la cual Kotlin es muy popular para las personas que ya ven a utilizar Java porque es un lenguaje de programación moderno pero si se compara a otras alternativas como Scala como Extend la compatibilidad con Java implementar aplicaciones en Kotlin bien van a ser compatibles sus aplicaciones entre código Java y código Kotlin en un mismo proyecto de hecho esa es la demostración pequeña que vamos a hacer el día de hoy entonces un dato importante es que cuando utilizan el compilador de Kotlin para la máquina virtual de Java el bytecode que genera es bytecode Java nivel 6 lo que implica que va a ejecutarse bien sobre cualquier JVM que soporte Java 6 pero también se va a ejecutar bien sobre las máquinas virtuales incluidas dentro de la plataforma Android que la mayoría son compatibles con Java 6 lo que implica que van a tener un lenguaje moderno aunque el compilador se pelee para producir bytecode relativamente antiguo que su teléfono puede ejecutar todo ese bytecode y la topdex que es el específico de Android para ejecutar sus aplicaciones entonces no sé si tienen alguna duda esto solo era contexto para pasar ya al código que es lo que probablemente ustedes quieran ver sí acá tienen una nota Android tiene su puerta Java 7 y Java 8 limitado específicamente lo que hay solo para complementar ese comentario en el caso de Java 8 soporta expresiones Lambda pero muchas apps como Neo por ejemplo o como Try With Resources no están completas dentro de Android y pues Java 8 ya se salió hace aproximadamente 6-7 años y más allá de eso el Java para Android nunca se actualizó no sé si tienen otro comentario si no continuamos esto fue solo establezcamos un punto de partida exacto el soporte para Java 8 de Android para las personas que hacen Android suele ser muy limitado eso también ha sido mi impresión que cuando ya conocen Java 11 Java 14 quisieran que muchas de esas cosas estuvieran en Android y probablemente las vayan a encontrar en Kotlin entonces continuando con esto lo que les voy a mostrar en este momento son algunas características interesantes que me van a servir para hacer una pequeña demostración por si nunca han visto Kotlin posteriormente ya les muestro un proyecto más complejo o un proyecto sobre el cual ustedes puedan crear aplicaciones backend completas utilizando Kotlin entonces en el caso de Kotlin lo que llama más la atención al inicio es la inferencia de tipos si ustedes conocen otros lenguajes de programación es bastante similar a cómo se realiza la inferencia de tipos si utilizamos Swift o si utilizamos Swift que es que mediante similar a lo que hemos visto acá se hace una clara distinción entre los datos que pueden ser mutables o inmutables ahora porque es importante esta distinción cuando ustedes programan código de tipo multitrading o quieren que sus aplicaciones tengan soporte multitrading que es ejecutar operaciones en backend o ejecutar operaciones en un thread suspendido por ejemplo es bien difícil hacerlo con datos mutables porque no podemos garantizar cuál es el thread que va a estar manipulando los datos de un objeto o variable en específico entonces Kotlin desde el lenguaje de programación nos permite crear instancias inmutables o que en otras palabras no podemos cambiar a menos que generemos una copia con los nuevos valores y por ejemplo si nosotros aprovechamos la inferencia de tipos a partir del dato que ustedes utilicen para inicializar la variable va a inferir que por ejemplo este es un tipo string mientras que en el caso de mi dato mutable este es un tipo entero pero si ustedes quieren mantener declaraciones explícitas donde se vea de forma adecuada el tipo de datos y lo quieren mantener a este nivel de elegibilidad ustedes pueden crear una variable o un tipo de datos y acá por ejemplo Kotlin lanzaría un error porque estoy intentando forzar la creación de un doble cuando escribí el número pi entre comillas con otras palabras estoy intentando declarar un string y también tenemos una cuarta funcionalidad que sería la inferencia por retorno que es que a partir del dato inferido o el tipo de dato de retorno que tenga nuestra función automáticamente la variable out correspondería o digámoslo así utilizaría ese valor para que pudiera manipular o que pudiera almacenar la información entonces acá colocaron un comentario Google lanzó Kotlin First donde da prioridad a Kotlin exacto en 2016 Google decidió que Kotlin iba a ser ciudadano de primera clase con otras palabras utilizar Kotlin como lenguaje de programación en Android entonces a partir de 2017 cuando se hizo el anuncio en Google I.O. fue que Kotlin despegó estuvo 6 años ahí como un lenguaje alternativo un lenguaje de nicho que muy poca gente conocía de hecho y hasta que tuvo una plataforma oficial se hizo popular y se ha ido haciendo popular en otros entornos fuera de Android como los que vamos a probar el día de hoy entonces si comparamos las funciones con las funciones o procedimientos que crearíamos en Java algunas de las cosas interesantes es que las funciones no solamente pueden ser bloques top level como se ve en el caso de Java lo más parecido que nosotros tendríamos en Java serían bloques en los cuales tenemos la declaración o firma de método junto al tipo de dato de retorno explícito y un bloco de instrucciones que dicho sea de paso no necesitan un punto y coma al final de cada línea una de las mejoras que ustedes van a encontrar también en otros lenguajes de programación es que si son expresiones simples tenemos una sintaxis más consist para crear one line function que a su vez son expresiones o en otras palabras dan un valor de retorno y se pueden combinar en otras expresiones sean aritméticas geométricas lo que ustedes están esta es una instrucción en expresión mientras que la primera es una instrucción en bloque entonces me informan que el zapa de audio pueden confirmar si no salen aquí si no hacemos una experiencia si se recorta un poco de vez en cuando ok se recorta un poco de vez en cuando ok denme unos segunditos y cambio de red para que me conecte mientras tanto continuamos a veces es la cámara que pone se pone lento me confirman si mejora el audio si si solo vamos a probar 1,2,3 1,2,3 mejora el audio si mejora ok es la cámara es la cámara es la cámara yo creo que mejor la deshabilita la si la deshabilita por completo si si deshabilita y ahora al final cuando te hagan las preguntas se habilita nuevamente ok entonces una de las cosas interesantes que son propias de Kotlin es que nosotros también podemos tener funciones index o en otras palabras funciones con las cuales podemos crear nuestros propios operadores acá por ejemplo tengo una función que recibe como argumento un valor entero y se lo voy a combinar con otro valor entero original denominándolo sumar 3 y tengo la lógica de mi función que encima de todo usa la sintaxis de one line expression utilizando funciones como expresiones como la utilizaría con algo tan simple como número entero operador otro número entero y ustedes pueden ir creando sus propios operadores lo cual es bastante útil cuando están haciendo APIs más complicadas o quieren hacer APIs Kotlin First que es como se le suele denominar cuando nosotros creamos APIs que están pensadas para el ecosistema Kotlin y muchas de las APIs que ustedes encuentran en Azure son basadas en utilizar operadores o funciones íntegres entonces esta es una de las múltiples formas en las cuales ustedes pueden crear funciones y procedimientos usando Kotlin posteriormente cuando nosotros queremos utilizar un lenguaje de programación orientado a objetos necesitamos alguna forma de utilizar clases todos en programación aprendimos a que una clase es una plantilla o plano mediante la cual podemos definir la estructura de un objeto y un objeto es la instancia de una clase definición del libro de Joanes Aguilar edición 2017 entonces las particularidades que tiene Kotlin frente a Java es que en Kotlin todas las clases heredan del tipo de dato any que es más parecido a lo que tendría el objeto este any a su vez nos permite definir las clases de distintas formas tenemos por ejemplo una clase automóvil que hereda de vehículos y con el implementamos un constructor manual con la palabra reservada constructor y a partir de acá hacemos una llave constructor del PAD pero podríamos tener un escenario donde vamos acortando la forma en la cual declaramos las clases con una clase con signo en la cual declara un automóvil que a su vez hereda de vehículos y vehículos como argumentos el parámetro que se le había enviado al constructor original se le sigue cortando o se le sigue si en realidad si 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 se escucha pero que será lo se le sigue si se Se salió un rato, Víctor. Sí, sí, es que se escucha, está como entrecortado. Sí, puede ser algún problema con su proveedor. Ah, ya volvió, ya volvió. No, como todo el mundo ahora para en su caso. Ok, volví, me confirmo si me escuchan y si ven la pantalla y si se escucha mejor. Sí, te oímos. Sí, sí. Ok, bueno, esperamos que con esto es que acá en la casa tengo dos redes y por rato se satura uno, se satura otro, entonces es un juego de azar. Ok, entonces, como había comentado, a partir de una clase, nosotros tenemos una clase concisa, como en el caso de la clase automóvil, en la cual, como yo ya sé cuáles son los argumentos del constructor, estos argumentos del constructor, los puedo pasar a superconductor. Entonces, mi versión concisa sería exactamente el mismo código que yo tengo a partir de la clase original, pero declaro el constructor, dependiendo la cantidad de argumentos que yo tenga, si no son muchos argumentos, puedo declararlo directamente en el título de la clase. Entonces, vean que la firma de la clase no se altera, sino simplemente tengo una alternativa para declarar. Ahora bien, en el caso de las propiedades, que es una de las cosas que más les gustan a las personas que utilizan Kotlin, es que cuando nosotros declaramos propiedades dentro de una clase en Kotlin, estas inmediatamente se convierten en campos y métodos de acceso, lo que implica que si yo declaro una propiedad marca, puedo esperar que automáticamente esta propiedad, si lo voy a utilizar en modo compatibilidad con Java, genere el método getMarca y setMarca. Lo mismo para modelo, que genere getModelo y setModelo. Y en el caso de motor, si yo quiero personalizar los métodos de acceso, los mutadores y consumidores, en este caso puedo definir mis propias implementaciones de set y get. Entonces, en el caso de las clases, si nos... ¿Me confirman si se ve la pantalla? Acá Fernando me dice que no se ve. Sí, yo veo la pantalla. Ahora se ve, Kotlin, Kotlin, clases. O en clase de Fernando. Sí, lo siento, Fernando. Bueno, entonces, en el caso de las clases, si nosotros queremos clases que solo sirvan para manipular y llevar datos desde un punto A de nuestro programa hasta un punto B de nuestro programa, nosotros podemos escribir clases o data carries, que son una clase, digamos así, una categoría especial de nuestras clases, para lo cual tendríamos, por ejemplo, una forma corta, donde directamente en la declaración de la clase nosotros establecemos las propiedades, mientras que podríamos incluso generar una data class, que adicional a definir nuestras propiedades, nos permite definir métodos universales como equals, hash code y toString. Entonces, son otra forma de generar clases y de generar código muy conciso. Entonces, estas serían algunas de las características importantes. Dentro de Kotlin, también tenemos una forma de crear instancias únicas, o en otras palabras, singletons, directamente en el código, y su necesidad de utilizar patrones de diseño. Entonces, en lugar de nosotros utilizar una clase normal, la declaramos como object, y podemos asumir que automóvil es un singleton. Y directamente, sin necesidad de declarar una variable, invocamos comportamientos dentro de este singleton, o lo podemos utilizar como un objeto normal, y lo utilizamos, como por ejemplo acá, como un argumento dentro de otra función. Entonces, para las personas que conocen Java, si todas estas funciones les están pareciendo muy básicas, es porque en realidad el objetivo de Kotlin es ser un lenguaje amigable para personas que ya saben Java, o que por lo menos la primera vez que ven construcciones sencillas con Kotlin, ustedes puedan utilizarlo sin tener ningún problema, o por lo menos sea legible mientras aprenden Kotlin. Entonces, se dice que existen dos tipos de programadores en Kotlin, los que ya saben Kotlin, y los programadores que están por aprender Kotlin, y programan Kotlin como si fuera Java. Con tiempo, ustedes están aprendiendo nuevas formas de usar Java. Por ejemplo, aquí hay una pregunta, aquí tenemos que ver qué hay con la concurrencia con objects. Entonces, esta sería la parte interesante, porque dependiendo de cómo utilicemos objects, objects por sí solo, va a ser una instancia singleton. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar semáforos, y dependiendo de cómo implementemos la concurrencia, si lo hacemos con la compatibilidad con 3, la tendríamos que manejar manualmente. B, si lo utilizamos por ejemplo con corrutinas, que sería la forma avanzada, el entorno de corrutinas nos garantiza que solo hay una corrutina manipulando el object. No es necesariamente inmutable, pero lo recomendable sería utilizar corrutinas. Y dice aquí, los que programan Kotlin al estilo Kotlin, pero todos al inicio utilizábamos Kotlin al estilo Java. Exacto. Yo de hecho todavía lo utilizo como Java, porque me muevo muchas veces del lenguaje de programación. Entonces, es una de sus características. Ok, una advertencia, para irles ya mostrando un ejemplo, que sé que es lo que ustedes quieren ver, dentro de Kotlin no existe la palabra estático, o no existen los métodos y propiedades estáticos. Esto es similar a como se utilizarían los companion objects dentro de Python. Por ejemplo, en Python, lo que se propone es que podemos crear objetos complementarios que pertenecen a una clase, y no necesariamente a una instancia dentro de la clase. Lo que en Java conocemos como un método estático. Dentro del companion object, por ejemplo, nosotros podemos crear nuestros comportamientos o funciones, y si los anotamos con la notación arroba jdmstatic, el equivalente que genera en Banco es un método estático. De lo contrario, va a generar un objeto cuya complementación es correr, y se puede invocar directamente desde el nombre de la clase. Y si quisiéramos algo más parecido a lo que tenemos en Java, siempre queda la opción de utilizar un object automóvil, en el cual tenemos un singleton, y que este singleton tenga funciones que podemos ejecutar directamente desde la aplicación. Una de las cosas interesantes de Kotlin, y que de hecho yo soy bastante escéptico de su uso, por lo menos si no se usa correctamente, es o son las extension functions. Dentro de las extension functions, nosotros podemos tomar clases ya existentes, como en este caso string, o clases que nosotros no controlamos a partir de otros programadores, y podemos agregarles funcionalidad. Por ejemplo, acá yo estoy utilizando la función último car, para obtener el último carácter dentro de esta, crear una función para obtener el último carácter, y escribo una implementación como expresión, donde obtengo el último carácter, a partir del largo total de la cadena, menos uno, y posteriormente dentro del contexto de mi programa, yo puedo esperar que todos los strings tengan esta nueva función implementada manualmente por mí, que son el último carácter. Luego de esto, una de las características que les gusta mucho a las personas, es que el chequeo de nulos en Kotlin es explícito. No es que Kotlin no soporte nulos, y ese es un concepto que mucha gente entiende de forma, digamos así, complicada al inicio. Muchas personas creen que Kotlin no soporta nulos, pero en realidad sí lo soporta, como cualquier otro lenguaje de programación que se ejecuta sobre la JVM. Lo que Kotlin hace, es que les exige a ustedes, como programadores, que sean explícitos, en decir, este va a ser un tipo de dato abierto, cuyo valor sí puede ser nulo, para lo cual, utilizan el signo de interrogación. Una vez que el dato es abierto, y pueden declararlo como abierto, les va a permitir manipularlo sin inicializarlo, y va a ser el mejor esfuerzo para detectar tempranamente los errores de compilación. Con los objetos abiertos, efectivamente pueden obtener un Kotlin no null pointer exception, como dicen por acá, sería lo más parecido a programar nulos en Java, y en algún momento los van a necesitar si están interactuando con bibliotecas que fueron creadas para Java, o en otras palabras, que pueden dar nulos como resultado. Pero, digamos así, esto solo deja a la responsabilidad del programador que ustedes puedan utilizar Kotlin. Sería como bala, sí, exactamente, es algo que he visto en bala, y me parece que también lo he visto en TypeScript. Entonces, no es que los nulos no existan, solo que al programador se le dice explícitamente tenés que declarar que el dato es abierto, por lo tanto puede ser nulo, al momento que lo utilices tenés que hacer los chequeos de nulos, y si no te importa el chequeo de nulos, te lo podés saltar utilizando el doble signo de admiración. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Qué diapositiva tienes en pantalla, Víctor? ¿Qué número de diapositiva? 21. Estamos viendo la 15 ahorita nosotros. 21. ¿Alguien más? Estoy viendo la 21. Yo veo la 21. Yo estoy viendo la 21. Ok, creo que es como la... Ha de ser cosa del MIR, porque hay gente que sí veía la 21. Así parece que la herramienta veía los detalles. De la guerra azul. Bueno, pues. ¿Ahí todos ven la 21? Correcto. Sí. Ok, entonces ya pueden burlarse de Google MIR, si hay algo más fácil, si eso se entiende. Ok, entonces. Por último, una de las cosas interesantes de Kotlin, y que van a ver en las nuevas versiones de Java, de hecho, es la aparición de Smart Cast y Pattern Matching. Estos conceptos son relacionados con tipos de datos algebraicos, pero los vamos a simplificar el día de hoy. Generalmente, cuando ustedes quieren hacer un casting dentro de Java, ustedes tienen que hacer un casting explícito, de decir que, por ejemplo, si automóvil originalmente es una instancia de automóvil que pertenece a la jerarquía de vehículo, tendrían que hacer el casting, convertirlo, y solo después de convertir el valor, ustedes lo pueden manipular. En Kotlin, por ejemplo, utilizando el operador IS, yo puedo hacer el casting y chequear si auto efectivamente es una instancia de automóvil, y si lo es, ejecutar el bloque IS junto con un Smart Cast automático. Entonces, el casting se hace automático si coincide el tipo de dato específico de auto 1 con el chequeo que estoy haciendo. Y en el caso, por ejemplo, de Pattern Matching, yo podría utilizar la instancia de auto 1 dentro de un bloque de tipo WEN, que a su vez es una expresión, en otras palabras, retorna un valor, y chequeo si es automóvil, ejecutar un comportamiento y retornar el valor que se obtenga acá. Si es motocicleta, ejecutar otro argumento y retornar lo que se ve acá. O de lo contrario, si no calcé de ninguna de las detección de los patrones, puedo decir, la excepción, esto es un vehículo de los ojos tristes, que no sé cuál es su instancia concreta. En el caso de las colecciones, que esto es algo que también se empezó a ver a partir de Java 13, es que nosotros tenemos métodos abreviados para crear colecciones, y estas colecciones, a su vez, ya son streams que pueden ser procesados con expresiones lambda. Y si, por ejemplo, quiero utilizar un predicado, para ciertas expresiones ni siquiera se necesita que coloquemos en lambda completo. Basta con que coloquemos el criterio que retorna verdadero o falso, Kotlin sabe que filter lo que hace es recibir predicados e inmediatamente ejecuta la lógica. Entonces, si comparamos esto con Java, para empezar, tenemos una forma concisa de declarar las listas, no tenemos necesidad de poner punto stream, y a partir del stream procesar, y luego de procesar el stream, recolectarlo nuevamente, porque de nuevo, es un nuevo lenguaje de programación. Entonces, estos eran algunos datos interesantes que les pueden servir o les pueden parecer atractivos al momento de implementar sus proyectos. Ahora, ¿qué implicaciones hay para gente que ya utiliza Java? La primera es que las convenciones de nombrado de Kotlin son exactamente las mismas que en Java. Lo que implica es que los tipos, clases o objetos van en uppercase, mientras que los métodos y propiedades van en lower camel case. El punto y coma es opcional, como vieron en todos los slides. Mantenemos la convención reversa en el nombrado de paquetes, y podemos tener múltiples clases por archivo. No estamos obligados a que un archivo sea una clase. Yo sigo recomendando que lo utilicen de esa forma, porque es la forma que me parece más elegante, pero no es la única. Pueden tener 20 clases si desean en un archivo. Eso sería complicado con software empresarial, pero es posible. Y, por último, los paquetes que ustedes declaren en su código no deben de coincidir directamente con los nombres de los directorios. Entonces, vamos a utilizar una pequeña demo. Solo déjenme compartirles otra pantalla. Yo sé que lo que ustedes quieren ver al final del día es código. Vamos a cambiarnos de pantalla. Y les comparto mi ID. ¿Me confirman todos si ven IntelliJ? Sí. Sí, está bien. ¿Es un IntelliJ y un proyecto vacío? Correcto. Las clases son muy prácticas son muy prácticas de su identidad. Perdón, se entiende el audio, Víctor. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí. Ahorita se te ve entrecortado. Ok. Ok, le dio tos a mi audio. Voy a tratar de hablar un poco más despacio. Ok, lo que yo tengo acá es, por ejemplo, uno de los proyectos creados con los arquetipos oficiales de JetPrint, que son los creadores de Kotlin. Si observamos, el proyecto yo lo hice intencionalmente con Maven porque es un proyecto que eventualmente podríamos ejecutar directamente en la terminal sin necesidad de utilizar un ID. Una advertencia que les tengo que hacer en este momento es que dependiendo cuál sea el entorno donde utilicen Kotlin, no todos los ID les van a funcionar. ¿A qué me refiero? En las pruebas que yo he realizado de los cuatro grandes series de Java, entiéndase NetBeans, IntelliJ, Eclipse y Visual Studio Code, no todos tienen la compatibilidad que uno desearía o por lo menos esperamos de proyectos si venimos acostumbrados de proyectos en Java. Funciona más o menos así. En el caso de NetBeans, JetBrains fue explícito y dijo que no iba a dar soporte a NetBeans porque no existía la suficiente comunidad para justificar inversión, entonces el soporte de Kotlin en NetBeans está muerto. En el caso de Eclipse, el lenguaje es bien soportado, pero lo que no funciona bien es utilizar proyectos híbridos. Si por ejemplo ustedes quieren hacer una aplicación que corra en Tomcat y que a su vez tenga Java y tenga Kotlin, eso no funciona en Eclipse porque el plugin que utiliza Eclipse para aplicaciones web que es WTP no soporta los proyectos híbridos. Yo peleé durante tres días y no pude, luego me di cuenta que hay un bug declarado desde 2017 y ahí va a continuar a menos de que la gente haga presión para utilizar Kotlin en Eclipse. En el caso de Visual Studio Code existe un plugin comunitario que funciona más o menos bien a nivel del lenguaje y en el caso de IntelliJ si lo que ustedes van a hacer es programar Kotlin para Application Servers entiéndase WebLogic, Payara y demás tienen que pagar sí o sí la versión Premium de IntelliJ o se la pueden ganar en el Meetup del día de hoy que está valorada en como 400, 500 euros una cosa así pero si lo que van a hacer es microservicios ya les bastaría por ejemplo con la versión Community entonces esas son las advertencias que les tengo que hacer no todos los CIDES en Java soportan Kotlin como ciudadano de primer nivel ok entonces vamos a empezar a crear un pequeño proyecto dentro de mi proyecto en Maven el único cambio que hice a partir del Arquetip es que utilicé o forcé que la versión de Java que utiliza el compilador de Maven sea Java 8 por defecto si ustedes no forzan una versión de Java en Maven lo que va a intentar hacer es compilar hacia ByteCode de Java 5 lo cual es complicado en mi entorno porque yo estoy utilizando Adopt OpenJDK11 adicionalmente a esto la única dependencia extra que tienen que utilizar al momento de que quieren hacer proyectos con Kotlin es utilizar Kotlin STDL que como vimos en los slides anteriores tiene todas las funciones o funcionalidades que esperarían que soporten el ejecutar y crear proyectos con un lenguaje de programación como Kotlin entre otras cosas colecciones inmutables expresiones Lambda específicas de Kotlin digamos así extensiones a la API original de Java para lo cual también tiene una extensión específica para JUnit y como en cualquier arquetipo de Java tenemos JUnit como dependencia adicionalmente a esto el arquetipo les va a proponer que ubiquen todo el código fuente dentro del directorio SRC Main y Kotlin y para probar si su proyecto funciona acá por ejemplo voy a utilizar Java 11 Java menos versión el compilador de Java 11 y como si se tratase de un proyecto en Java que puede hacer MVN Clean & Package y producir mi ejecutable que podrían producir desde una aplicación de escritorio hasta un Word File desplegable en un application server o incluso un microservicio utilizando completamente Kotlin entonces esto es lo más Java que ustedes pueden llegar hacia un entorno utilizando Kotlin entonces vamos a empezar si por ejemplo creamos el ejercicio clásico que hacemos en nuestras primeras clases de programación nosotros podríamos crear una clase vehículos y puedo decir que por favor yo quiero crear dos propiedades una propiedad de tipo string correspondiente a marca y una propiedad de tipo íntegra correspondiente a modelo luego de esto me confundí porque estoy utilizando Java entonces aquí tenemos un tipo de dato básico y un tipo de dato wrapper y si utilizan el ID adecuado entonces pueden venir y generar su constructor utilizando marca y modelo pero además de esto necesitan encapsular los datos entonces vamos a generar que eres y seres esto no lleva mucho tiempo si usan un buen ID pero hasta cierto punto es algo a lo cual estamos acostumbrados los que venimos de Java si por ejemplo yo quisiera implementar exactamente la misma clase utilizando Kotlin vamos a colocar vehículo KT yo podría entonces declarar la clase vehículo KT y directamente decir que es un data carry una vez que tengo el data carry entonces yo puedo decir que voy a necesitar colocar una marca Víctor disculpa se nos quedó congelada la pantalla algunos confirmen los que si vean la clase en Kotlin si si yo veo vehículo yo veo también vehículo KT marca si entonces si es cosa del MIT bueno ahí no va a ser mucho bien trataré de entrar antes al volver a entrar a la reunión gracias burlense de Google ok entonces si en este caso yo quisiera crear un data carry cuyas propiedades sean inmutables yo entonces declaro exactamente el equivalente en Java solo que ahora digo quiero que la propiedad marca sea inmutable y la declaro como val y quiero que la propiedad modelo también sea inmutable y la declaro como val y adicionalmente puedo establecer que si el usuario no proporciona argumentos puedo tener argumentos predeterminados donde la marca es malda y el modelo es un modelo creado en 1999 entonces para fines prácticos estos data carries aunque son digamos así una de las características más pronunciadas o anunciadas de Kotlin no necesariamente van a ganarse el mundo utilizando un data carries y como esto es una 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 ponencia para programadores Java sepan que Java ya tiene una forma de definir sus data carries a partir de Java 14 no es tan poderosa como la de Kotlin pero si ya existe dentro del mundo Java ok una vez que nosotros declaramos esto vamos a ir continuando el polimorfir entonces creamos una nueva clase en este caso va a ser automóvil y dentro de automóvil voy a empezar a agregar las propiedades de mi automóvil entonces vamos a combinar código en Java con código en Kotlin decimos una clase automóvil mi clase automóvil tiene una marca de tipo string y tiene un modelo de tipo int y a su vez lo que hace es heredar de la clase vehículo noten que utilicé vehículos no vehículo kt entonces estoy siendo explícito en decir que estoy heredando a partir de la clase en Java y en el constructor definido previamente en la clase en Java yo lo que hago es propagar los argumentos desde la clase original hacia la clase PAS hay gente que sigue con el problema confirmenme si siguen viendo la clase de automóvil en Kotlin sugiero que para los que tienen problemas he notado que cuando pierde la ventana de la reunión como que se queda congelado probablemente fue que salieron y luego volvieron a entrar y se tiene se queda congelada la pantalla en esa opción prueben refrescando el browser yo estoy viendo si quieren deshabilitar la cámara creo que a la gente le funciona eso si también ok bueno todo normal algunos ok entonces en mi caso yo tengo una clase definida en Kotlin que la cual yo heredo a partir de una clase en Java y si necesito comportamientos específicos entonces podríamos decir que la clase automóvil tiene un método avanzar y dentro de avanzar tengo un comportamiento entonces voy a imprimir por ejemplo soy el auto y utilizo la interpolación de strings o en otras palabras en lugar de concatenar leo directo propiedades a través de una expresión y el color leemos nuevamente strings.modelo perdón modelo ahora para las personas que ya utilizan Java que tan diferente les parece este código en relación a lo que ya conocen tradicionalmente les parece igual no setters no getters igual exacto entonces como parte de esta jerarquía además de crear un automóvil como Kotlin es fácil de programar vamos a crear una motocicleta entonces decimos class motocicleta para la cual voy a implementar un constructor entonces mi constructor es que la marca es de tipo string y igual establezco que la marca por defecto va a ser una itálica porque es la más popular en México y Centroamérica y el modelo probablemente sea una 2020 antes de que iniciara toda esta crisis luego de eso era Dams de vehículo y nuevamente propago hacia el padre tanto la marca como el modelo y estoy haciendo parte de la jerarquía entonces creé el ejemplo típico que vemos en un curso de programación orientada a objetos uno o dos donde tenemos una clase o interfaz padre y a partir de esta las clases hijos implementan cierto comportamiento si por ejemplo dentro de mi clase original en Java yo hubiera forzado a que además de esto nosotros tengamos que crear un método avanzar hubiera declarado una implementación por defecto vamos con system.o .println soy un vehículo y avanz dentro de Kotlin yo tendría que ser explícito y decir necesito sobreescribir el comportamiento de avanzar entonces en lugar de utilizar una anotación utilizo la palabra reservada override mientras que motocicleta yo estoy contento con el comportamiento original y no me veo forzado a implementar una anotación o una instrucción específica para hacer el override y si que pasaría si queremos un singleton un objeto específico por ejemplo un caso que se dio bien particular en Guatemala es que nuestro presidente el año pasado creó compró un barco que nadie sabe para qué sirve pero Guatemala tiene un buque de guerra actualmente entonces en lugar de utilizar class utilizaríamos ops lo que garantiza que nuevamente nosotros tengamos un singleton a partir de nuestra clase y esta clase a su vez hereda de vehículos entonces al momento que nosotros heredamos de vehículo podría por ejemplo a vehículo también agregarle un constructor vacío o predeterminar y dentro de nuestro barco heredo ese conductor predeterminado y garantizo que sea exclusivamente un singleton ahora cómo se utilizarían desde el lado Kotlin y cómo se utilizarían desde el lado Java si voy al hello world en Kotlin yo podría hacer por ejemplo lo siguiente declarar una variable vehículo 1 que es de tipo vehículo y a la misma forma declarar una variable vehículo 2 nuevamente de tipo brick y vehículo 3 estas son variables que de momento todavía no están inicializadas pero para crear la instancia de vehículo 1 yo podría decir necesito crear el automóvil el automóvil tengo que ser explícito con la marca entonces le voy a colocar Toriot y el modelo es 2010 mientras que vehículo 2 no quiero un automóvil quiero una motocicleta y la motocicleta a menos de que yo especifique cuáles van a ser los argumentos del constructor él va a tomar los valores por defecto entonces no estoy obligado a colocar todos y cada uno de los argumentos y en el caso de vehículo 3 como yo tengo un singleton que representa el barco yo podría decir quiero el singleton representado por barco Jimmy que definimos previamente entonces yo podría luego de esto ejecutar sus comportamientos y decir quiero que el vehículo o no avance y dependiendo de la implementación que esté dentro de mi clase puedo ejecutar directamente en el ID este código vamos por acá y el resultado sería ok ok entonces este es el error que les mencionaba que en algunos momentos es decir que la versión 5 de Java no está soportada ahora que deben de hacer que creen ustedes que voy a hacer en este momento para resolver este error lo primero es chequear que en el POM esté bien está declarado Java 8 y si esto no funciona aplicamos la vieja con FIA cerramos y volvemos a abrir voy a abrir nuevamente el proyecto mientras esto aquí tienen una pregunta ¿cómo se define el singleton? ahorita se lo voy a mostrar ok regresó el proyecto ¿me confirman si regresó la pantalla? si ahí se ve el ID el ID ok entonces veo el POM sí, sí el POM ok entonces algunas personas tienen que ver el código se congeló a ver voy a parar y volver a compartir creo que Google Meet está quedando de ver el día de ok ahí tienen que ver código en corte sí ahora sí correcto entonces acá te hacían una pregunta ¿cómo defino el singleton? el singleton se definiría en lugar de declararlo como class lo declaran como object esto garantiza que solo exista una instancia del objeto y en este caso mi objeto lo que está haciendo es heredar a partir de la definición original de BX ok entonces ¿cuál sería el resultado? aquí generé una variable denominada B1 y todas estas son variables polimórficas lo que significa es que pueden utilizar o tomar distintas formas dentro de la jerarquía en este caso las tres son de tipo vehículo quité el punto y coma porque esa es costumbre de programador Java y posteriormente inicialicé cada una de estas variables con diferentes instancias polimórficas un explícito donde tengo que pasar los argumentos un implícito donde no estoy forzado a pasar los argumentos y se asume que se van a tomar los argumentos por defecto y el singleton que declaré utilizando la palabra reservada object al final del día si ejecuto este ejemplo mi resultado es que se compila con la máquina virtual de Java se ejecuta con adopt open JDK y me dice en el caso de vehículo 1 soy el auto Toyota modelo 2010 pero si por ejemplo yo utilizo vehículo 3 punto avanzar cuál debería ser la salida de acuerdo al programa que hemos estado trabajando les voy a mostrar nuevamente la definición de vehículo esto está hecho en Java eso podría ser la pregunta de la licencia pero todavía no exacto soy un vehículo y avanzo entonces si ejecuto esta parte la salida es soy un vehículo y avanzo correcto ok entonces por último y si lo quiero invocar desde Java porque se me ocurrió que voy a tener ahora una clase denominada helloJVM cuál va a ser la apariencia de mi código entonces nosotros necesitamos declarar nuevamente variables polimórficas v1, v2 y v3 y estas variables necesitan ser inicializadas entonces decimos nuevo automóvil y además de esto necesito public static void main string parts porque no puedo utilizar funciones de primer nivel en Java ok declaro una instancia de vehículo al momento de utilizar el automóvil me veo obligado a definir su marca por ejemplo opel que sea un opel 2010 mientras que en v2 como el objeto es un concepto exclusivo de Kotlin yo debo de tener alguna capa de compatibilidad y de hecho la mayoría de construcciones específicas de Kotlin tienen compatibilidad hacia Java entonces si yo quiero obtener la instancia automáticamente el byte que mira esa idea me dice dentro de este singleton existe un objeto representado por instancia que es el único que vas a manipular entonces si en algún momento ustedes han leído el libro Efective Java de Joshua Block van a ver que muchas de las capas de compatibilidad de Kotlin hacia Java son diseñadas con los patrones que se presentan en este libro con lo cual garantizan de que yo por ejemplo pueda hacer desde acá barco1.avanzar y barco2.avanzar ahora bien noten que dentro de mi automóvil el automóvil define las propiedades marca y modelo pero no tiene métodos de acceso pero si yo estoy utilizando el código en Kotlin desde Java y quiero ver alguna de las propiedades los getters y setters se generan automáticamente para que sean manipulables dentro de las convenciones de Java yo pueda hacer cosas como la que tengo en pantalla donde acceso a través del getter a una propiedad y si ejecuto la versión en Java vamos a obtener lo siguiente soy el auto Opel modelo 2010 la marca es Opel y soy un vehículo y avanzo entonces noten que este fue un ejemplo en tiempo real que me fui fumando en este momento su marca es una palabra muy guatemalteca que estamos inventando en este momento pero la compatibilidad si se usa el IDE adecuado y si conocen o por lo menos ya desarrollaron varios ejercicios utilizando Kotlin es bien fácil de implementar y por ejemplo para ir cerrando este pequeño tutorial si lo que queremos hacer es implementar Pattern Matching lo puedo hacer desde Kotlin entonces en mi versión en Kotlin donde tengo declarado B1, B2 y B3 vamos a crear una nueva función noten que las funciones son ciudadanos de primer nivel lo que me dice entonces que no necesito generar una clase para que las funciones puedan ser ejecutadas y podríamos decir retornar a partir de una expresión cuando reciba vehículo y colocar alternativas si el vehículo es automóvil vamos a dar como respuesta a la expresión soy un auto pero si el vehículo es una motocicleta vamos a dar como resultado de la expresión soy una moto mitálica y si no tengo ninguna de estas expresiones decimos no se sabe el tipo de vehículo ahora ¿cómo se haría entonces el casting? noten que el operador is automáticamente chequea si vehículo es una instancia de automóvil y en caso si lo sea ejecuta el código de la expresión que se retorna a partir de la función si es motocicleta hace automáticamente el casting y automáticamente puede venir y producir un valor alternativo o si por ejemplo quiero que en el caso de motocicleta lo que se imprima sea soy una moto x o una moto y puedo cambiar el comportamiento de la expresión si regresamos a mi función original yo tengo declarados dos tres vehículos y al invocar esta función diríamos doSelection la voy a invocar utilizando la moto v2 entonces diríamos bar frase es igual a doSelection v2 y posteriormente imprimimos la frase cuál sería el resultado de este código o cuál creen ustedes que sería la respuesta es soy una moto itálica entonces aquí se combinaron la mayoría de conceptos que revisamos durante los slides y los voy a ir repasando para cerrar esta primera parte el primero es que podemos declarar código en Java y este código en Java tiene que ser compatible con código en Kotlin porque al final la ejecución es a nivel de Bicode y máquina virtual una vez que declaramos código en Java este código en Java por ejemplo la clase vehículo fue la base de la clase automóvil para la cual declaré una herencia y a partir de un constructor conciso con dos propiedades que se van a generar automáticamente sus métodos de acceso y sus métodos de mutación lo subo hacia el constructor superior lo que ustedes harían con la palabra reservada super si estuvieran utilizando Java además de es pude utilizar la palabra reservada override para sobreescribir el comportamiento específico de automóvil hice lo mismo para motocicleta que también puedo declarar valores determinados para las propiedades e irnos para un single de una y media en el cual que se quité un single que tiene las mismas propiedades de un segundo constructor y que todos al final del día son clases o instantes que pueden tomar la forma específica luego de eso declaré las variables como una variable polimórfica que puede ser instanciada de distintas formas en la primera soy explícito con los argumentos en la segunda uso los argumentos implícitos y en la tercera utilizo la instancia única de mi singleton por último ese singleton o esas instancias perdón las envío a una función de primer nivel en la cual se recibe como argumento este argumento se procesa en una expresión a través de pattern matching y el casting es automático entonces vean que en conceptos en sí yo no estoy inventando ningún concepto que no puedan implementar en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos la belleza de estos lenguajes como Kotlin Swift o TypeScript si nos vamos un poco fuera de la JVM es que todas estas ideas han sido ampliamente aceptadas y como tal se están integrando de forma explícita en nuestros nuevos lenguajes de programación y podemos esperar que todas estas ideas vayan a aparecer de aquí a poco también en lenguajes de programación más tradicionales como C Sharp o como Java ahora ¿por qué no lo hacen de inmediato si son tan populares? lo que sucede es que las aplicaciones en Java tienen 25 años allá afuera aplicaciones que probablemente tienen a la banca si nos vamos a casos específicos tienen a la bolsa de valores y si ustedes meten código en Java que hace que se caiga la bolsa de valores en Nueva York ¿qué creen que le va a pasar a Oracle o a Red Hat o a quien sea que le esté dando soporte? entonces son dos abordajes diferentes de dar soporte a nuevas características en nuestros lenguajes de programación entonces esto era solo una pequeña introducción a Cutting les voy a mostrar un segundo demo este ya no lo voy a programar ya lo tengo programado por cuestiones de tiempo y pasamos a los orteos no sé si tienen alguna duda en este momento ok aquí tienen una duda todo bien gracias ok gracias a ti ok bueno para ir cerrando les voy a mostrar solo una demo más productiva todo bien con un lenguaje de programación pero ¿qué pasa si queremos hacer cosas más complejas? lo más complejo que a mí se me ocurrió la primera vez que probé Cutlink y su factibilidad para hacer programación backend es combinar Cutlink con Eclipse en MicroProfile y con Java EE lo que implica que lo iba a combinar con persistencia de datos creación de objetos en REST creación de controladores Entity Managers todo aquello que ustedes puedan considerar complicado en una aplicación hecha con Java EE o incluso con el mismo Springbok que Springbok también dice que soporta oficialmente Cutlink y es porque es posible crear proyectos así de complejos utilizando Cutlink como lenguaje de programación entonces lo que sí tienen que hacer a man si quieren dar soporte a Cutlink es que tienen que configurar manualmente Maven o Gradle agregar sus dependencias correctamente como en esta demo yo agregué además de MicroProfile Jakarta EE Arquillan para hacer testing y JUnit y tienen que configurar tanto el plugin de Maven como el plugin de Cutlink para que se comporte de forma particular y dar soporte a sus aplicaciones entonces una dependencia que voy a utilizar en este proyecto es MicroProfile que me permite un edad de microservicios para Java EE no tengo mucho que hablar de esto esto es para otra presentación además de esto estoy obligado a agregar la dependencia explícita de STDLIF pero noten que ahora sí le dije quiero que el mínimo sea la versión para el JDK8 si ustedes no colocan cuál es la versión por defecto STDLIF da soporte para JDK6 que puede que en un futuro ya no se ejecute en otras máquinas virtuales de Java más modernas luego de esto tengo que configurar el Maven Compiler Plugin básicamente solo tener claras cuáles son las fases de ejecución y algo que es bien particular es que existe un plugin específico para Kotlin con Maven que se conoce como Kotlin Maven Plugin si ustedes van a utilizar Kotlin con frameworks tradicionales en Java entiéndase Spring Java si son más específicos con Jersey con Java Beans con un concepto dentro de Java son las clases o en otras palabras que a partir de una clase el servidor de aplicaciones o runtime hereda esa clase automáticamente e inyecta todas las dependencias para que eso sea posible en Kotlin ustedes tienen que explícitamente decir que sus clases son abiertas o en otras palabras permiten que se hereden y que esto va a aplicar hacia todas aquellas que tengan anotaciones que son específicas de su framework yo por ejemplo estoy utilizando todas las anotaciones específicas de Java EE y cómo se vería el código si tienen más dudas al respecto yo hace tiempo escribí un tutorial o un post en DSON acerca de cómo utilizar Kotlin con Java EE y este código lo van a encontrar completo dentro de mi Git en la siguiente URL ahora bien cómo se vería en el código por ejemplo si utilizaran entidades en JPA que van a persistir hacia bases de datos podrían ahí sí utilizar un Data Class y utilizar por ejemplo Nullable Types en aquellos que saben que específicamente tienen que ser nulos para que funcionen con la persistencia de datos que es lo común al momento que utilizan frameworks con JPA sea Eclipse Link o sea Ivernate o alguna otra implementación de JPA que se quitaron aquí los Get y los Z pero si por ejemplo quieren un repositorio en CDI y van a utilizar inyección de dependencias tradicional tienen que agregar LateInit para decirle al compilador esto en algún momento va a ser instanciado pero no en el momento de la compilación aquí tienen dos preguntas primera es si puedo compartir la URL del post se los voy a compartir nuevamente al final ¿se puede correr Kotlin en NetBeans? no la respuesta corta no, no se puede no tiene soporte para Kotlin si por ejemplo quisiera hacer un repositorio en CDI yo podría crear métodos para crear a partir de Persistent para actualizar para hacer búsquedas por ID o para eliminar para los que han utilizado Java EE saben que estos métodos son repetitivos son casi siempre lo mismo y como son de una única línea los podemos volver expressions de una sola línea para tener dados o data access objects concisos entonces aquí estoy utilizando single expression functions o one line methods por último un feature que es interesante pero no les mostré es que dentro de Kotlin ustedes pueden definir strings multilínea este es el uso más común que yo le doy a los strings multilínea que pueden escribir páginas HTML completas o instrucciones con jpql sin necesidad de estar concatenando texto por último si quisiéramos hacer un controlador con JAX-RS noten que el código se parece bastante al código que ya usamos en Java EE lo único es que al momento de inyectar dependencia yo tengo que ser explícito y decir esto va a ser inicializado posteriormente pero no puede ser nulo para que esta clase funcione por eso le coloco un late in entonces pues como se vería esta en ejecución se los voy a mostrar así rapidito este programa y procedemos al cierre de la char cambio de ventana y mi ventana va a ser mi proyecto completo el mostrador ok entonces esto si ya sería un proyecto empresarial utilizando Kotlin cosas que les pueden parecer útiles frente a Java tradicional sería por ejemplo la clase de persistencia noten que aquí estoy utilizando todas las anotaciones de JPA tiene las propiedades que serían las columnas dentro de una tabla pero no estoy obligado a colocar el GetEase porque estos van a ser generados automáticamente por el compilador sería comparable a lo que hacen bibliotecas como Lombok si por ejemplo quiero crear un controlador para persistir estos datos y quiero crear un repositorio para persistir estos datos noten que los métodos que estoy utilizando en este momento tengo que hacer una inyección de dependencia en la cual inicializo un Entity Manager que representa la base de datos tengo un método de inicialización con las típicas anotaciones de Java EE y todos aquellos métodos que quieran actualizar por ID se pueden escribir en una sola línea de una forma consista si quieren un método más completo donde tengo una consulta en JPQL yo puedo escribirla directamente desde un bloque de texto y noten que en este caso estoy utilizando IntelliJ también me completa el código de forma TideSafe al momento de que escribo la cual entonces es algo bien útil esto solo se los voy a mostrar en funcionamiento entonces yo ya tengo compilado este proyecto que lo puedo utilizar a través de Docker en el momento que lo ejecuto con Docker se ejecuta una máquina virtual de Java y adicionalmente a esto se está ejecutando Payara en otras palabras el que tomó el camino que originalmente tenía Glassfish ahora porque esto es interesante Glassfish ni Payara explícitamente dicen que soportan Kotlin pero si lo usan o conocen la compatibilidad de Kotlin al final del día es ByteGOT que se ejecuta sobre una application server y este application server se ejecuta a su vez sobre una máquina virtual de Java entonces el código hecho en Kotlin yo lo compilo con Mailman y a partir de esto yo puedo ver distintos 10.10 rest que yo puedo utilizar si les comparto entonces un navegador web vamos a abrir por acá Chrome y los voy a mostrar el resultado en Google Chrome aquí ahora si les comparto la pantalla completa ok aquí estoy en Google Chrome entonces por ejemplo voy a localhost 4000 que es el puerto con el que estoy utilizando Payara me tiene que responder un not found pero ya se está ejecutando el servidor de aplicaciones si voy específicamente a mi proyecto que denomine integrum.me como rest hello yo voy a ver que al final del día solo se está ejecutando código en Java dentro de un contenedor código en Kotlin dentro de un contenedor con Payara Micro dentro de una máquina virtual de Java y todo es compatible automáticamente entonces todas esas construcciones modernas que vimos utilizando Kotlin y que la gente ya utiliza en Android si ustedes tienen el presupuesto para hacerlo pueden crear aplicaciones empresariales completas con application servers utilizando también Kotlin si le ven una ventaja competitiva esta presentación a su vez era parte de una presentación más grande donde esto se sube ahora con el cloud pero no es el objetivo del día de hoy sino solo era mostrarles Kotlin versus Java entonces que cosas me resultan interesantes a mi como programador Java el tipado estático yo soy fanático de los lenguajes del tipado estático entonces me gusta esa parte de Kotlin la interoperabilidad con Java como ustedes la vieron es bastante buena tiene tanto soporte de orientación a objetos como funcional el null safety en las extension functions son cosas interesantes el que les llamó mucho la atención a ustedes y a la mayoría también les llama la atención en los data cases y las funciones que se pueden utilizar como expresiones entonces se pueden escribir de forma simple ahora algunos datos interesantes como ya les había comentado originalmente la gente que creó Kotlin a su vez son personas que sabían mucho de Java entonces effective Java es un libro que para el programador Java es casi una biblia porque ahí es donde se implementan por primera vez o por lo menos por primera vez de forma correcta y entendible patrones como inmutabilidad patron builder singleton override final by default variance by generics Kotlin solo tomó todos esos conceptos y los implementó directamente en el lenguaje para que no sean un patrón y ha ido tomando distintas ideas de distintos lenguajes de la JVM por ejemplo el uso de operadores Elvis es igual que en Groovy la inferencia de tipos es exactamente la misma que en escala el concepto de inmutabilidad es el mismo que en escala así como los identificadores el manejo de nulos ya se tenía también en Groovy y la definición de funciones también en Groovy entonces hay mucha gente que Groovy es otro lenguaje de programación de la JVM entonces hay mucha gente que argumenta que Kotlin solo copió las mejores ideas de Java y las de Groovy y las de escala la respuesta es sí o sea si ya existían eso es lo que a la larga hacen todos los lenguajes de programación implementan las mejores ideas que ya se probaron en otros lenguajes ahora bien y qué pasó con Java entonces si ustedes le preguntan a un programador en Andres les va a decir que Java está muerto pero lo cierto es que yo vengo escuchando eso desde 2005 y si le preguntan a otras personas en Java les van a decir que Java está muriendo desde el día que lo presentaron es simplemente otro lenguaje de programación y el ecosistema en Java sigue siendo activo y va a continuar durante muchos años con cosas como Springboard Micronaut Microprofile GraalVM son proyectos dentro del ecosistema Java y que ustedes pueden tomar ventaja en Kotlin ¿por qué Java sigue siendo importante? probablemente hoy en día por el raw performance porque la mayoría de aplicaciones de alto desempeño para transaccionalidad como Apache Beam Spark o Hado son aplicaciones que se ejecutan en la máquina virtual de Java por todas las herramientas los CIDES Maven Drivers para RDVMS el ecosistema de Java que es soportado por empresas como Twitter Alibaba Spotify etcétera yo no creo que Java vaya a morir de hecho creo que va a pasar todo lo contrario y muchas ideas que ya se probaron en Kotlin ahorita están apareciendo en Java entonces yo le resumiría lo siguiente si ustedes aprenden los nuevos bloques y expresiones lo que van a obtener con Kotlin es código conciso la interoperabilidad con Java es buena si lo ven desde el punto de vista de hacer dinero es una oportunidad de que los desarrolladores Android también se conviertan en desarrolladores backend o si ustedes como programadores ya saben Kotlin ya pueden actuar tanto en mobile como en backend entonces es un nuevo abordaje full stack desventajas los que son desventajas para mí si utilizan application server tradicionales tienen que pagar sí o sí IntelliJ IDEA Ultimate que alguien se va a ganar el día de hoy si yo lo comparo con Java a mí me costó un poco más aprender Kotlin a pesar de que ya llevaba años en Java tienen que tomar eso muy en cuenta mientras más grande sea su base de código va a tardar más en compilar esto es un hecho conocido porque todas esas facilidades en código tienen un costo que el compilador toma más tiempo en producir el bytecode si lo comparan con Java otra es que en ambientes Java tradicionales la concurrencia se utiliza a través de gestión de threads mientras que Kotlin propone con rutinas entonces a veces hay cierto choque entre lo que el ecosistema Java propone para código escalable versus lo que propone Kotlin y alguna otra desventaja es que muchas de estas características van a ir apareciendo en versiones de Java con proyectos como Amber Loom Valhalla o incluso Panama y podríamos decir que muchas van a estar ya consolidadas a partir de Java 18 ya se están viendo a partir de Java 14 qué libro recomiendo para Kotlin realmente yo lo que recomiendo es un curso que está en Coursera es un curso bien pequeñito si ya saben Java se llama así específicamente Kotlin for Java Developers que les puede servir para aprender Kotlin como lenguaje de programación les voy a compartir un libro si no me estoy mal es el libro de Effective Kotlin efectivamente también les recomiendo el libro de Effective Kotlin es un libro chiquito que a mí me sirvió mucho para analizar cómo funcionaba Kotlin y les puede servir para aprender Kotlin de una forma moderna vamos a abrir aquí el chat esto ah y por último esta presentación del día de hoy estaba patrocinada por Academics si quieren saber más al respecto no solo de cursos de Java sino de TypeScript Java avanzado microservicios y demás pueden darle un vistazo mis 30 segundos de spam y pues bueno eso era mi presentación del día de hoy entonces abrimos espacio preguntas y respuestas y el sorteo final que sé que mucha gente quiere llevarse su licencia el día de hoy entonces abrimos espacio preguntas y respuestas y pues gracias por su atención cualquier cosa estos son mis contactos pueden seguirme en Twitter aquí está mi sitio ya no publico tanto como antes pero voy a publicar esta presentación tanto en mi sitio como en Twitter entonces gracias por su atención no sé si tienen algún otro comentario claro muchas gracias a este Víctor chicos a todos los que están presentes el día de hoy alguna pregunta aprovechen aprovechen más caro que está en el diario consultas preguntas solo por chat que están escribiendo por texto veamos bueno ya recomendaron el libro ok cursos ok no hay preguntas tres bueno cinco cuatro ahí hay una de Luis Navarro ok para tener base en Java bueno esta va a ser una respuesta polémica pero yo para tener una buena base en Java recomiendo dos cosas la primera es que aunque no se examinen yo sí les recomiendo que estudien el material para certificación en Java si toman un libro ya van a conocer todos los internos no solo de Java como lenguaje sino de la JVM si lo estudian y tienen el dinero pues paguen la certificación pero esa es la forma en la cual yo estudié material de certificación y eventualmente me sirvió para dar un montón de saltos dentro del lenguaje de la JVM y lo segundo lo que sí recomiendo es que revisen el libro de Effective Java cuando ya sepan Java es un libro que les va a permitir cambiar su forma de pensar y les puede servir para entender conceptos avanzados de programación orientada a objetos que vuelvan mejores developers eso sería mi recomendación ok otra pregunta con signo de interrogación no veo ninguna signo de interrogación no ok entonces chicos estuvo genial la presentación de Víctor ahora vamos con una pregunta recuerden que Intel y JT IDEA tiene la versión Ultimate con licencia hay otra pregunta la quieres contestar Víctor ¿cómo puedo migrar Kotlin a Eclipse? ok la respuesta es la siguiente Eclipse si tiene un plugin oficial de JetBrains para Kotlin la única limitante es que no se puede mezclar código Kotlin con código Java o sea sería crear un proyecto en Maven y que ese proyecto en Maven solo tenga código Kotlin o por ejemplo utilizar los proyectos y arquetipos que tiene el plugin de Kotlin para Eclipse no es muy bueno si se compara al de IntelliJ pero es funcional si no van a utilizar Application Server yo sí les recomiendo utilizar IntelliJ IDEA Community es fácil es gratis es código abierto entonces esa sería mi respuesta bien y ahora la pregunta Víctor para a ver quién estuvo portando atención y se puede ganar la licencia ok entonces tenemos un sorteo repitiendo el primero que conteste correctamente en el chat se lleva 400 dólares en una licencia de de IntelliJ no directo sino en una licencia IntelliJ o realmente cualquier producto de JetBrains que así es como funciona el sorteo verdad si así es ok entonces como funcionaría es así les hago una pregunta el primero en el chat el responda si lleva su licencia y contactan a Omar si él él es el responsable si no aparece la licencia después entonces la pregunta es la siguiente yo les mencioné que existen tres formas de declarar funciones en Kotlin por lo menos tres formas ¿cuáles serían estas tres? vamos a cerrar los slides esperando ahí está un inmutable ok no tres formas de declarar funciones funciones Mario Moreno Mario Moreno funciones de primer nivel sí de instancia también y extensiones sí eso es correcto la verdad es que sí entonces Mario se ganó su licencia IntelliJ aplausos virtuales ahí para Mario que se escuchen felicitaciones Mario nos dejas tu correo electrónico no sé si nos vas a contactar al grupo al correo electrónico para no publicar tu correo por aquí o por donde tú quieras muy bien que hayas prestado atención muy bien que te haya servido y este felicitaciones ¿no? a ver si le sacas el jugo con Kotlin o con Java Víctor Mario tal vez podría esperar Mario después de terminar para hacerle también las recomendaciones ah sí también se puede quedar con nosotros Mario estás en Slack en el grupo de perdón en el grupo de Telegram Mario no en el grupo de Telegram estás unido ok entonces quédate después de la reunión entonces para que conversemos con por la licencia Víctor Omar disculpa pero puedes compartir también para los los mismos participantes el grupo de Telegram el grupo de Telegram ok está bien sí lo podemos compartir a ver es un grupo de Telegram que tenemos para comunicación inmediata en el equipo de Telegram nos interesa sí siempre siempre se comparten cosas muy buenas interesante la verdad tenemos un feedback ahí bueno entonces este felicitaciones Mario ahí te comunicas con nosotros o te quedas con te quedas con nosotros después de la llamada por ahora queremos agradecer el tiempo y la exposición de Víctor genial presentación siempre te veo de buen humor Víctor creo que no te está afectando la cuarentena somos programadores muchas gracias a ustedes recuerden que los slides ahorita los publico en mi Twitter y supongo que ustedes también los distribuyen en sus canales entonces correcto lo subo en unos instantes y pues gracias de nuevo por la atención ahí disculpen los problemas técnicos pero creo que me nos jugó un poco mal hoy para algunas personas creo estamos aprendiendo de la plataforma ya probamos Meet así que ya vimos que tenemos algunos problemas vamos a ver si hacemos una sesión con otra ya sea con Zuno con otra tecnología más adelante esperamos tenerte de vuelta también ahí están pidiendo los muchachos que compartan los slides bueno ya saben pueden seguir a Víctor en sus redes sociales tú tenías tus enlaces Víctor publicado entonces ahí lo pueden revisar también lo siguen a Víctor pueden revisar también su repositorio en Github que también ahí se nota que ha trabajado bastante estas últimas semanas espero que no sea la última vez que te tengamos por aquí Víctor pues ahí al contrario más que encantado por estar y aprovechando el spam mañana también hay meetup del grupo de usuarios ya de Guatemala los meetups son mundiales entonces mañana vamos a tener un ponente de Costa Rica que va a estar hablando de producciones con AWS con Quarkus acá les dejo el enlace excelente y ya compartieron este enlace correcto y vamos a estar mañana también mañana si charlas mano mañana ya salve espectador mañana yo también doy una charla en Cali en la ciudad de Cali por mi empresa esa charla de Guatemala veamos soluciones lambda si se ve interesante también hay mañana charla de show java en Brasil imagínate a las 4 horas a las 4 de la tarde acá si va a estar muy buena este combate si si hola mañana hay para escoger si si hay que escoger bastante hay mañana hay que distraerse bastante mañana tenemos la de alta disponibilidad acá también si si mejor dicho bueno muchachos excelente me parece que fue genial la reunión el día de hoy aprendimos bastante me pareció que estuvo entretenido también a pesar de los problemas técnicos saben que hacemos esto para compartir conocimiento con todos ustedes y bueno sigamos en contacto y esperamos también un feedback de su parte y que sea útil vamos a seguir ahí compartiendo con ustedes y ustedes también pueden compartir con nosotros buenas noches hasta la próxima buenas noches Víctor buenas noches muchachos buenas noches los likes nos acaba de compartir en mi twitter por si lo necesitan ok muchas gracias Víctor muchas gracias a todos saludos saludos bye